ah ah cierto julio anda anda entonces o con nano vayan a traer las cosas también porfa porque están las mochilas ahí y las carteras como no papá pero quiere que quedan ahí porque esta escena vip y cuál es la mía esta si la única carne o la cena vip y en un cuarto vip y como con gente vip y nosotros pero mi cubierto no trajo que camarada no es que no trajo digo no habían que le parece ahorita que le parece vale la pena no vale la pena demasiado algo diferente ahora yo vine aquí una y otra vez una y otra vez es a la carne de la comida se ve que el estilo al estilo de restaurante un poco fino es corte de new york riquísimo por cierto y no sé cuál es el de carasucos hoy se votó pero que hay que hacer la carne tiene sabor a carne de la fina gracias nani gracias nani es que esta cartera mujer el elote está rico me lo agarré y usted están buenísimas la marada está ganando la propina va por la vez y de más que la verdad todo lo que tenga de mí todo todo hay sirena usted ya no hay sirena y te duele verdad y la comida gracias me gusta porque es una zona vip y usted el mesero de trago para caer porque imagínense que nos habían dicho que nos iban a traer aquí y el otro mesero le dijo yo te lo voy a llevar no compadre no yo me lo voy a llevar y dijo así no sabe que yo pero es que lo voy a traer pero no era el novio no el novio de jajaja y este no y entonces vino el le dijo que no que los iba a traer es que está enamorado está enamorado yo pedí cubierto y me dijeron me se lo va a llevar y no ahorita no es una habitación si no todavía pero ya dijo que faltan ya sabe que faltan no yo creo que no sabe si hija ya sabe no creo que no no tenía limpios los míos pero eso es que si se merece todo ajá porque si se ha portado bien todo de vos todo de mi todo de mi pero todo si como usted no ha pagado si siente que vale la pena ya gladi ya gladi no es que vaya le voy a aplicar algo vaya si usted viene si usted viene y paga sus setenta dólares ah dice usted ochenta y cinco porque ya con lo otro bueno la carne la carne vale ochenta más los más más los quince noventa y cinco o sea cien dólares le pongamos ya viene y dice bueno en lugar de ir a cenar en un restaurante normal como incoherente que vale cuarenta cincuenta dólares mejor me voy a hacer nada al barco pirata y a disfrutar del show ajá divertir y todo entonces viene y se paga sus cien dólares y se viene van el problema es con una familia grande así como ahorita que andamos ocho son pues la casi ochocientos dólares entonces uno dice es bastante va pensándola ajá usted no puede comer pan menos rola no había chile lo que no agarré fue puré una salsa medio mamí pero no sé que se hizo usted no puede aquí esa no aquí era verdecita ¿era qué? verdecita gracias gracias me falta me falta me falta gracias y les puedo pedir algo más de tomada oh si por favor de piña grande de limonada a mi otra piñada por favor piñada a mi una coca de paris tres cocas de piñal cuatro cocas de piñada mmm que ricos están los vegetales eso yo hemos pedido vegetales yo también he pedido el puré de papa me quisiera de ese a mi me preguntaron ¿de qué querían? de pan quisiera o pan a mi me preguntaron eh de estas condiciones no ponganme de todo le dije yo hija que aprovecharon si estomado todos los días igual que ahorita le dije al nano aunque nos engordemos por mañana hay que sacarle provecho a escaré hija demasiado ¿por qué? solo que jugar a la cerveza como si se hagan que cosa que vieron que no sé si es la comida que cuando me cae algo en el estómago porque aún no andaba así y ahorita vieron como me está pisando como algo no sé es el col no es nada hija desde ayer andas así dijiste o antier ajá y te acordás que dijiste voy a comprar pectobismol y ayer pasamos por una farmacia y te dije Nayeli vas a comprar pectobismol nada ni yo estoy chillando quedando 50 años encima ahí tiene razón no estamos chillando por eso estoy chillando porque vaya gladi que no está llorando dije que te calles en otras palabras no te ha gladi no te ha gladi yo no le hablo así qué rica esta salta aquí también miren 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 mmm déjale déjale es como guacamole no es como de de como se llama ahí de es de salsa habanero es de salsa habanero es de salsa habanero pero si está rica muy rico entonces ahorita para usted vale la pena esta aventura sí he disfrutado a mí sí a mí me ha gustado la comida el show más o menos el show no estaba tan bueno estuvo mejor la última vez que vine como que depende del capitán que hace usted que sabe obviamente puede diferenciar la primera vez ahorita para usted que sabe para nosotros para nosotros estamos la primera vez estuvo más animado el show está pasando está igual me ha gustado pero el ambiente es diferente como le digo hola hola todo bien gracias hasta ahorita todo bien el ambiente está bonito todo está rico riquísimo riquísimo está gustando el show mucho rico mmm la guerra gracias cuando yo diga para que estén bailando hace mucho ruido que se llama ella Bessy yo Bessy Bessy yo te dije Nayeli no es que Nayeli es la que no se quería tomar las fotos yo estoy Nayeli Bessy Bessy Elisa Elisa Wendy y Wendy y usted Gladys gracias y a mí no me preguntó pero Jonathan Jonathan es mía es cierto Jonathan Jonathan es Cali 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 porque tienen nombres raros ustedes la bruja es la bruja es cierto pero suena bonito lo aprovecho gracias son nombres artísticos si Cali no ha visto piratas del caribe Ranceba dijo que era el nombre de Areli si el dijo si el nombre verdadero es Sara Babila Sara ah entonces yo me llamó Sara ah yo no mamá mía Miki tenemos 30 si bueno chicos pues provecho muchas gracias muchas gracias gracias Sara Cali Cali no ha visto piratas del caribe pues pero no me acuerdo entonces Rance si es nombre real de él imagínese pero aquí como dijeron que se llamaba este Melvin no no en el show como dijeron que se llamaba Melvin el pirata no el el en el show Melvin creo si Melvin creo en el show o no me acuerdo en el show no era un nombre de él no me acuerdo yo no puse atención a los nombres es que Cali no se entiende verdad si es que como me estaba robando así en el micrófono o sea que como me le quedé liendo no no por eso le dije yo que no me pregunte me llamo yo si claro hay que el ambiente lo hace con la pizza por lo visto si pero es que también depende como va de uno de las de los ánimos si claro recién salido mmm recién salido mismo sabor todo todo que buen servicio muchas gracias 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 dice que te va a dar todo lo que tú quieras de propina todo me puedes pedir lo que quieras todo todo aproveche que mañana me descanso vamos a escarer digale vamos a escarer digale digo estoy en la playa del carmen me decía vamos pues y le tocaba apagarse y yo le decía apagar la entrada pues igual que a todos igual que a todos vamos a dos qué 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 para la carne hola hola claro claro le hacemos el paro hola ahorita todavía falta pasar a coco bongo este mañana prohibido que te levantes a hacer ni siquiera un huevo por nosotros vos si puedes comer todos los huevos si querés nosotros vamos a llegar con todo el filo del mundo al parque porque a esos 140 dólares que vale le vamos a sacar provechito le dijiste que se hacían la comida porque como si no vamos a ir y para que no se aprecian todo el otro cartón puede quedar y con el hogar del hijo de salvador igual hola el otro el centro restaurante así comiamos un poquito en uno y después uno y uno y otro y se aprovecha un poquito más no han hecho java hicimos eso cuando vemos de cámara también vamos a hacer eso de cámara no hay nada más que sólo un no hay papá si allí es abierto la bebida también la bebida pero si está rico todo todo el piña colada pedimos siempre hola y me da risa que que todos los países mencionan el salvador y ya cuando mencionan el salvador esta me quedaron la bebida y de los dos de jezo y me van a arrancar a cada uno la bebida me van a arrancar a comer pollo dicen que antes estaba comiendo pero porque no ha probado la carne que está rica vaya la medida de pollo vaya Julio es tu momento ah cierto la ves si quería bueno puedes comer carne pero ella si puede comer pollo cierto pero no se puede comer es que está rica está como muy así como grasosa no 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 está grasosa se mira o quizás se la saca a la barriga es verdad es asada es asada es asada es asada pero está mucho mejor que el pollo el pollo sale y tomando enano cuando venga con su chava la va a traer aquí que estaba está bueno pero la verdad que primero te puedo pedir después o no no como está muy divertido si está divertido te puedo pedir descuento si la comida es rica si que es fina es de restaurante nivel de restaurante fino si 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 está bien nosotros ya vamos primero hay que disfrutar de la comida tranquilamente y después vamos al show primero es la comida mhm primero primero comer y disfrutar y después y divertir mhm vamos a ver vamos a ver vamos a ver